No hay nada más incómodo para la gente que un cuerpo gordo. Necesitamos incluso en las redes sociales ver que existen, o sea, no invisibilizar, ver que hay una diversidad corporal. Yo soy activista por la diversidad corporal. Lo hemos dicho. El arte también sirve para cuestionarse. Yo sí he pensado que un cuerpo gordo es exinto, es porque creo que el mío no. ¿Y por qué te incomoda tanto un cuerpo gordo si al final hay cuerpos de muchas formas? Lo que pasa con la gordofobia es que quieren hacer pequeña a una persona grande. No existe en el mundo una enfermedad que solamente le dé a las personas gordas. No existe. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lucía Beltrán, la mona soy yo, y el día de hoy estoy con una invitada que admiro muchísimo. Una mujer muy amable, muy tierna, pero muy berraca, muy parada en la línea. Y es Natalia Ortegón. ¡Un aplauso! Muchísimas gracias por estar en este podcast, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y sé que las personas que nos van a ver se van a llevar de ti y de tus palabras muchas cosas para su crecimiento personal. Y muchas cosas donde nos vamos a sentir identificadas. Y ojalá no vayamos a llorar tanto. Bueno, podemos llorar también. Porque cada vez que yo veía tus entrevistas, a mí se me erizaba la piel. Y eso para mí significan cosas. ¿Por qué se me eriza tanto la piel? Porque lo que tú dices a mí me toca mucho, me llena y nos atraviesa de una u otra manera. Antes de iniciar, como con estos temas fuertes, fuertes que nos van a poner la piel de gallina. Yo quiero que hablemos sobre tu vida profesional, sobre tu carrera. Y sé que eres bióloga o estudiaste biología. Pero lo dejaste por seguir sueños, por seguir el arte. Y eso para mí es asombroso. Porque personas que digan, le voy a apostar al arte, a la cultura y a cumplir mis sueños. Me parece muy valiente y muy valeroso para hablar. Entonces, empecemos por ahí. Claro que sí. Bueno, yo estudié biología mucho tiempo. Mucho tiempo. Muchos años. Primero estudié en una universidad. De ahí me cambié a otra. Hacía investigación, iba a congresos. O sea, yo la daba toda. Me encantaba y me encanta la biología. Pero yo no era feliz. Para mí era difícil ir a clase. Y había una materia específica que era físico-química. Yo no podía pasarla. Era mi terror. Tanto que tuve que verla en vacaciones. Conseguí terapeuta para que me acompañara en el proceso de pasar la materia. Tenía profesora personalizada. Entonces, yo tenía la clase en la mañana. Y en la tarde me iba a hacer los ejercicios, a estudiar, a practicar. Y pasé la materia. Y dije, ah, bueno, ya. Me graduó. Me faltaban como ocho materias para graduarme. Empiezo el siguiente semestre. Y yo lloraba todos los días. Yo lloraba todos los días. Yo era muy triste. Yo no quería estar ahí. Yo no quería seguir. Pero yo sentía que yo no podía defraudar a mi mamá. Porque ella era quien me pagaba la universidad. Pero yo en el fondo sabía que ella prefería que yo fuera feliz. Así yo no le complaciera, digamos, como su sueño. Que en realidad no era su sueño. Era mío. Solo que yo estaba poniendo ideas que no eran. Un día yo decido que yo no quiero seguir en la universidad. Pero yo no sabía qué iba a hacer. O sea, yo dije, simplemente ya no quiero seguir en esto y ya está. La fotografía siempre me ha gustado. Yo he tenido cámaras desde muy pequeña, análoga para los paseos. Luego ya ahorré muchísimo para la universidad, para los viajes y las salidas de campo. Poder tomar fotos de animales, paisajes y demás. Pero yo nunca lo contemplé como una opción de vida. Pero un día estábamos trabajando para aplicar a unas becas que dan IDARTES y esas cosas. Becas del gobierno para hacer talleres con mujeres. Y una persona que amo profundamente me dijo como, ¿por qué no estudias fotografía? Se demora un tiempo corto. Eso es chévere. A ti te gusta. Y yo dije como, bueno, sí. Voy a pensarlo. Yo ese día me fui a dormir a mi casa. Y me levanté y dije, ya, voy a ir. Pero espera, antes de empezar con fotografía, pues si quieres hablarnos. ¿Por qué emocionalmente te chocaba tanto la parte académica? ¿Era la gente, los profesores? Yo amaba la universidad. Pero yo tuve un enfrentamiento con un profesor en particular. Porque él quería que yo alterara unos datos para participar en un congreso. Pero la relación se rompió porque hay una cosa que se llama como algo de conciencia. Es donde uno pone como los congresos a los que ha ido, las investigaciones que ha hecho. Y yo había ido a un congreso como ponente. O sea, yo fui quien fue a Cartagena. Estuvo delante de todo el mundo. Habló. Y él puso en su cosa de conciencia que él había sido el que había ido a exponer. Cuando pasa todo esto, después me dice que altera unos datos. Luego llego como que no. Pues, ¿por qué? Pues, no. Ahí hay como un quiebre. Y pues, yo siento como una tusa, una desilusión académica. Cuando yo voy a pedir como apoyo de la universidad, me dicen como no. Porque eso no sirve del puntaje para no sé qué cosas. Y como el ranking de la universidad. Y pues, yo tenía todas las de perder. Entonces, yo ahí ya me, como que eso me rompió el corazón. Entender todas las partes administrativas que pesaban más que lo académico. Y creo que eso me rompió. Entonces, yo ya no veía motivación. Las materias me gustaban un montón. Yo soy, en serio, soy la más emocionada en clase. Pero ya no tenía sentido. Y yo sentía que era buena para eso. Pero nunca me imaginé que iba a pasar después. Como que yo solo vivía el momento. Sí, soy estudiante de universidad. Pero yo nunca me soñé como un trabajo soñado. No, como que eso no estaba en mi mente. Entonces, ya cuando tomo la decisión. Me matriculo para estudiar fotografía. Le cuento a mi mamá, llorando. Ah, bueno. Para eso yo ahorré tres meses de arriendo. Que pues obviamente yo no pago arriendo. Pero yo decía como, sí, me echan de la casa. Tengo una platica para sobrevivir. Pues porque uno no sabe qué va a pasar. Obviamente lloré. Le dije como, señora, voy a dejar la universidad. Yo ya no quiero estar ahí. Y pues ya. O sea, ¿usted qué? Y me dijo, bueno, yo la pocho. Haga lo que quiera. O sea, como de su vida. Y asuma las consecuencias. Yo hasta aquí le pago. Y usted verá. Entonces, cuando yo llego a decirle, señora, voy a estudiar fotografía. Me dijo como, bueno. No, pero yo no le daré un solo peso. Yo no, mamá. Yo no te estoy pidiendo permiso. Te estoy contando. Yo me voy a hacer cargo. ¿Y con esa plata de la rienda? Y entonces, con la plata que tenía ahorrada. Y trabajando los fines de semana. Yo tengo una pizzería que era de mi papá. Él falleció. Ahora es de mis hermanos y mía. En ese tiempo él todavía estaba. Yo estudié fotografía. Y yo misma me pagaba, digamos, el estudio. Que es como todo lo que implica, pues, estudiar fotografía, ¿no? Los materiales y demás. Y fui la mujer más feliz del mundo. O sea, yo cuando me gradué de fotografía, yo decía como, sí, pueda que no sea una carrera profesional de cinco años. No importa el tiempo. Pero acá hay un cartón. Señora, mamá, venga, nos tomamos la foto. No es el cartón que usted esperaba. Pero esto a mí me hace sentir la mujer más feliz del mundo. Cuando yo estaba en las clases de fotografía, yo lloraba de la felicidad. Y el profesor se me acercaba y me decía, Natalí, ¿qué tiene? Y yo le decía, señor, estoy muy feliz. Y yo le decía, yo no puedo creer que yo me haya demorado tanto tiempo en estar sentada en este salón de clases. Y me decía, no, es que tú tenías que estar sentada. Era hoy. Porque si tú no te das cuenta, tú tienes una mirada del mundo distinta que todos los demás. Todos tenemos un mundo distinto, pues, a la vista. Y a ti la biología te dio capacidades para ver el mundo de otra forma. Y yo decía, esto es muy loco. Hicimos una salida del jardín botánico. Y claramente, pues, a mí me maravillan cosas que a otras personas no. Porque yo entiendo la vida de otra manera. Entonces, me acercaba y el bicho, ¿no? Y la interacción biológica que yo veo y que la gente no entiende o no ve o no le importa. Yo le veía belleza a eso. O que yo le tomara, no sé, a Biancolibris. Entonces, yo me acercaba un montón y no se iban. Y el profesor decía, es que no te tienen miedo. Y yo, no sé, profe, ellos saben que yo los quiero. Y así hacíamos como chistes. Y fue así como yo me di cuenta que la fotografía me hacía feliz. Pero yo no lo hice nunca ni porque fuera una profesión. Ni porque yo de verdad, genuinamente me fuera a dedicar a eso. Digamos que yo ahí no había entendido todo lo que venía después. O sea, yo no lo hice con un fin. Y creo que una de las cosas más grandes de la vida o las lecciones es que yo voy construyendo en el camino. Pero yo nunca tengo una meta. Obvio, sí tengo metas grandes claras. Pero como que yo no dije, sí, voy a ser fotógrafa. Y entonces voy a salir, no sé, en NatG o lo que sea. No, simplemente fui haciendo paso a paso, paso a paso. Y ya. Luego yo empecé a imprimir mis fotos 10 por 10. Y las vendían ferias a 2 mil pesos. Y entonces me decían como, nada, pero ¿y cómo es? Cuéntame, yo no, pues yo las imprimo y las pego en la pared, en un papel craft. Y yo solamente soy feliz que la gente vaya y me pregunte la historia de cada foto. Entonces, no, esta foto la tomé no sé dónde y no sé qué. Y la gente, por la emoción de escucharme la historia, me compraba la foto. Entonces era como, la verdad es que esto me emociona más por contar la historia que lo que en realidad valía económicamente. Así fue creciendo hasta que me encontré con una amiga que amo profundamente. Y ella me dijo como, nada, tienes que empezar a darle valor a tu trabajo. Tu trabajo es maravilloso, haces cosas increíbles, pero pues si uno cobra centavos, gana centavos. Si uno pide pesos, gana pesos. Y así pues va escalando. Tienes que empezar a darte cuenta pues de tu potencial. Si tú no valoras tu trabajo, pues nadie lo va a hacer. Y pues eso fue muy duro para mí. Porque yo nunca pensé la fotografía como una fuente de ingresos. Es así como ya empieza a evolucionar todo. Luego ya entro a trabajar en una empresa de arte que venden arte online. Ahí aprendo un montón de cosas. Y yo sentía que era como el trabajo soñado. ¿No? Como que yo atendía el WhatsApp de la página. Yo empacaba los cuadros para mandarlos a los clientes. Yo entregaba los cuadros a los clientes. Y me pagaban. Y yo sentía que era mi mejor trabajo. Justo antes de la pandemia. Ahí recordé personal y me sacan. Y yo sentí que me iba a morir. Fue mi primera tusa laboral. Yo dije no, esto es terrible. Yo lloraba. Yo dejé las puertas abiertas de ese lugar. O sea, yo no terminé mal con nadie de ese lugar. Siempre me decían como viene algo mejor, viene algo mejor. Pero uno en ese momento pues no cree que viene nada mejor. Uno solo quiere llorar y estar triste. Luego llega la pandemia. Empieza la gente a querer fotos para sus productos. Y entonces yo empecé a ofrecer mis servicios. Y yo no tenía tanto equipo, nada. O sea, yo no tenía equipos. Bueno, la cámara sí, pero ni luces, ni fondos, nada. Y entonces yo empecé a decir, listo, sí, yo hago fotos. Y mi tiempo de entrega son 24 horas. Pues la gente se enloqueció. Claro. Porque yo soy hiperactiva. Entonces a mí me emociona. Porque me encanta. Entonces me emociono y lo pongo y la cosa y no sé qué. Entonces empecé a comprar fondos, telas, luces. Empecé a invertir. Entonces cada vez más y más gente me tocaron cosas re locas. Utensiles para hacer ejercicios, ¿no? Bandas elásticas y estas cosas. Esencias naturales de flores. Una carnicería de estas fancies que venden carne al vacío. Me llevó un montón de cortes de carne. Cuando yo los recibí, entré a mi casa y me puse a llorar. Y yo decía, ¿qué voy a hacer con esto? O sea, yo no tengo ni idea. No, fue súper angustiante. Y así fue evolucionando, aprendiendo cada vez más, cada vez más. Ya luego ahí, pues lo que hice fue conseguir un estudio. Estuve en un estudio en La Perra, que es una casa cultural aquí en Bogotá. Ahí estuve seis meses, pero a mí producto no me hacía feliz. A mí lo que me hace feliz es la gente. El producto me parecía aburrido, pero pues daba plata. Y te dio mucho en ese momento. Y me dio mucho. Para tener un trabajo en pandemia. Fue muy gratificante. Y además era, mi equipo era mi mamá. Teníamos trabajo las dos. Justo en ese momento a ella le dicen su trabajo. Ella ya era pensionada. Y le dicen como ya no puede volver más. Mi mamá obviamente entra en crisis. Como ya no soy útil. Entonces se volvió mi compañera de trabajo. Y pues eso nos salvó la vida básicamente, digamos, mentalmente a las dos. Y ya, así fue como ya después yo entregué el espacio. Empecé a hacer fotos de otras cosas. Y ha ido creciendo. Y han ido, digamos, pasando cosas en torno a la fotografía y al arte. Que yo nunca me imaginé. O sea, yo he aprendido todo en el camino. A mí me costó mucho reconocer que yo era artista, por ejemplo. Cuando a mí me dicen eso, bueno, ya no. Pero antes era como, ¿por qué me dicen esto? Porque para mí la fotografía, obvio es arte, pero yo no estuve en la academia como artista. O sea, yo no estudié artes en una universidad. Y yo toda mi vida, digamos, que tuve en la cabeza que si uno no estudiaba en la universidad, entonces no era válida. Y es muy fuerte, porque no es verdad. Entonces, reconocer mi artista y poderme enunciar desde ese lugar ha sido un reto gigante. Como de reconocerlo, entender que igual estudio todo el tiempo, aprendo, investigo, hago. Creo que esa es una de las cosas que es diferencial. Y es que dicen, no, imaginémonos algo que quieran. Y yo no, yo quiero una exposición de arte físico con arte digital y realidad aumentada. Y es como, bueno, hay que hacerlo. Y yo no, pues yo lo hago. Y empiezo a mover contactos y la galería y la persona y los artistas y convoco y hago y corro y subo y bajo. Y lo hago todo yo, porque es lo que a mí me emociona. Y te apasiona. Y me apasiona. Claro, que ya después me dicen como, bueno, ok, pero tienes que cobrar. Es como, ah, ups, verdad, de esto se vive. Y ha sido un proceso de entender que lo que hago tiene valor. Porque yo no llegué por eso a esto. Es como darte también un valor a ti. O sea, un valor de que sí soy artista, lo que hago vale. Claro, claro, porque yo lo hago porque lo disfruto. O sea, yo a veces hago fotos y me pagan y a mí me da risa y digo, yo no puedo creer que a mí me paguen por ser feliz. O sea, es como muy raro. Oye, yo ya entiendo, porque además ha sido toda la experiencia, todo lo que hago. Por ejemplo, mucha gente me decía, ay, pero es que tú entregas en 24 horas, es porque eso todo es muy fácil. Yo no, al contrario. Estudié tanto, practiqué tanto, lo hice tantas veces que lo puedo hacer en 24 horas y no en una semana. Tengo la capacidad de hacerlo porque le he dedicado mucho tiempo. Entonces, digamos que eso me ha servido un montón y creo que me ha ayudado también a valorar mi trabajo como fotógrafa y artista. Porque reconozco esos procesos, pero ha sido muy difícil. O sea, a mí todavía me cuesta como reconocer que hay que cobrar por cosas que hago, que la gente lo hace por mucha plata y yo lo hago gratis porque lo disfruto. Entonces, ha sido ahí un proceso y así es como llegué a ser artista. Yo creo que yo te conocí por eso, porque alguien en algún momento publicó una exposición que tú estabas haciendo, no sé si fue para la misma fecha o algo, pero yo empecé a ver tu trabajo y a mí me impactó mucho, me gustó muchísimo. Yo dije, wow, hice que era con más personas, que lo estabas justo mencionando, que tú, ay, que la exposición, que el lugar, que los artistas. Cuéntanos un poco de eso y de esa exposición de que tú ya empezaste a tener autorretratos. Guau, bueno, es que todo empieza con esa exposición. O sea, esa exposición fue un antes y un después para mi vida. Bueno, yo aquí no les he dicho, pero yo soy activista por la diversidad corporal. No lo hemos dicho. Pero está bien, va fluyendo en el tema. Lo que pasó es que yo estaba muy metida, o bueno, estoy muy metida en el arte digital y los NFTs y bueno, estas cosas. Y en ese momento tuvimos una conversación con varios artistas, amigos, estábamos charlando y uno de esos artistas empezó a decir como no. Lo que pasa es que todos creemos que el arte es para mostrar algo estéticamente armonioso, bello, estético, ¿no? Como que se vea lindo en una pared o una instalación o lo que sea, pero el arte también sirve para cuestionarse, para ver cosas desde otro punto de vista. O sea, todo, y yo en ese momento me dije a mí misma para incomodar. Y yo dije, guau, esto está muy poderoso. Y justamente en la casa cultural donde yo estaba, me dijeron, Natas, que hay un circuito de exposiciones, quieres ser la fotógrafa invitada. Yo, listo, sí. Bueno, puedes exponer lo que quieras. Y pues cuando a uno le dicen lo que quieras es como, pues no, dime qué. No, 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 lo que quieras. Entonces cuando me dicen lo que quieras, yo estaba pensando, me quedaban ocho días para entregar, pues como que era lo que iba a exponer. Después de esa conversación yo me quedé pensando y yo dije, como, yo quiero hacer algo para incomodar. Pero yo ahí no sabía nada. Yo dije, no, mañana pienso. Bueno, me acosté a dormir, no sé qué. Me desperté, dije, no, me voy a bañar y me siento a pensar qué voy a hacer. Yo, chun, entro, abro la ducha, me meto y digo como, aquí es donde van a estar las fotos. No hay nada más incómodo para la gente que un cuerpo gordo. Ver un cuerpo gordo. Guau. Pues nada, me salgo en bola. Pero tú en ese momento ya sabías sobre el activismo. Todo, sí. Ah, tú ya. Sí, todo. Yo soy activista. Desde toda la vida he hecho activismo gordo sin saber qué era eso. Pero en el 2017 reconozco a otras personas gordas que hacen lo mismo. Y entiendo que es un movimiento mundial donde están visibilizando todas las violencias en torno a los cuerpos gordos. Y ahí es donde yo empiezo a hacer activismo genuinamente como consciente de que estoy dentro de una palabra y dentro de un movimiento que es muchas personas hablando del tema. Yo, sí, claro, ya me va a cuestionar el cuerpo, todas estas cosas. Monto tripo de luces de una en el baño. Hago estas fotografías de autorretrato, ¿no? Que además es autorretrato. Y me siento muy feliz. Como que es un encuentro muy lindo conmigo misma. Porque además mucha gente dice como, no, es que a mí me encanta que tú me hagas fotos porque tú me ves con amor. O sea, yo veo esas fotos y me siento linda o lindo y es como, guau. Y yo decía como, oh, y eso solo pasa porque yo de verdad amo a la gente o digamos que yo veo lo lindo de la gente. Y yo nunca me imaginé que eso pudiera pasar conmigo misma, ¿no? Pues es raro. Sí, y aparte sabes que es raro que lo hablaba con otra invitada y es que cuando nosotras quedamos en embarazo y tiempo después el cuerpo del posparto pues es difícil al anterior. O sea, es cambio y punto. Y que cuando a mí por primera vez me grabaron unas amigas porque yo estaba haciendo una coreografía, no sé qué, y verme a mí me impactó muchísimo. Entonces, me imagino que tú siempre te ves de una misma manera. Pero tomarte fotografías de diferentes maneras también va a impactar porque es reconocerte de otras formas. Claro, y los ángulos y de espalda y de lado y desde arriba, desde abajo, el cuerpo totalmente desnudo, vulnerable ante la cámara, pues era yo misma afortunadamente y creo que fue un ejercicio muy poderoso. Pero luego sentarme a ver las fotos fue como, guau, esto es demasiado poderoso. Y también fue una apuesta muy importante porque yo decía, yo quiero exponer esto, pero yo no quiero que sea un desnudo común. Yo no quiero que sea algo que se vea pornográfico o que se vea erótico porque yo no quiero eso, yo quiero incomodar. Para, en esa búsqueda, lo que dije fue, voy a usar el blanco y negro porque para mí el blanco y negro lo que hace es priorizar texturas y formas y no distrae, digamos, como en ese caso en particular, no distrae la atención de otras cosas que son importantes pero no quería resaltar. Es así como hago todo el proceso, yo hice muchas fotos, logro seleccionar 20 y son las fotos que llevo a la exposición. Ahí es mi primera vez, la primera vez que yo caí en cuenta que yo iba a hacer una exposición fue cuando fui a imprimir y entendí que la persona que iba a imprimir iba a ver las fotos por primera vez en tamaño no tan grande, digamos como un formato interesante, pero igual, era como la primera vez que las iban a ver. Entonces, yo llego a montar las fotos, yo empecé a sentir náuseas, angustia, me dolía el estómago y yo decía como, esto es una exposición real, no solamente porque iba a exponer mi trabajo, sino porque me estaba exponiendo a mí, mi cuerpo. Claro. Entonces, pongo las fotos y digo, bueno, ¿y qué hago? ¿Me quedo aquí? ¿Me salgo? La gente sí va a ver y ve que soy yo, entonces no va a comentar, pero, y yo voy a querer escuchar o no, o qué va a pasar. Entonces, se me ocurrió la grandiosa idea de poner un papel gigante en una pared con marcadores para que la gente pudiera escribir lo que quería, porque yo sentía que las fotos eran impactantes y que incomodaban para mí, mente, luego ya, luego pasaron cosas, pero lo que pasó es que yo decía, la gente necesita poder decir algo después de ver esto. O sea, uno no puede solo ir e irse y que nada pase. Si quiere comunicar algo. Exacto, decirlo, gracias, o es asqueroso, o me da miedo, o me gusta, o, o, o no sé, me identifico, no me identifico, nunca he visto un cuerpo así, lo que sea. O sea, pasa la exposición, va la gente, la ve, es una recepción increíble, claro, la casa es una casa que, pues, es feminista, es inclusiva, digamos, como que tienen unas características que hacen que el público que llega ahí, pues, se ha cuestionado cosas, entonces, digamos que era un espacio seguro para empezar. Luego ya esto empezó a escalar de maneras inimaginables, ahí es cuando ya luego voy a exponer en Santa Marta, luego, obviamente, primero expuse en Bogotá. Impresionante, y con esas mismas 20 fotos. Con las mismas 20 fotos del mismo tamaño, pegadas a la pared con cinta de mascarar, así, o sea, lo más guerrero del mundo, nada de curaduría, nada, o sea, así. Porque lo que me interesaba era más el mensaje. Después de exponer en Bogotá dije, no, esto tiene que ir acompañado de una conversación. Esto no puede ser así. Luego, obviamente, en Santa Marta acuden al espacio 35 personas, donde tenemos una conversación. Lloramos, nos reímos, hablamos. Muchas personas que no tienen un cuerpo gordo me decían, ¿qué podemos hacer? Pero, espera, antes de llegar hasta allá, ¿qué dijo la gente y cómo te sentiste tú? Ah, bueno, yo después ya, a mí ya se me olvidó que tenía pena. Pues, no, en verdad, nunca tengo pena. Yo no, eso no vive en mí porque fui creada como, eso no existe, que es eso, nada, nada. Pero tenía, era expectativa. La gente, mucha gente se emocionó. Algunas personas lloraban, me abrazaban, me daban las gracias. Me decían, como esto lo tiene que ver mi mamá, mi tía, mi abuela, mi prima, mi no sé qué. Como, a mí siempre me han dicho que soy gorda y siempre me lo creí, pero no, en verdad, lo que están haciendo es atacar cosas de mi inseguridad. Es que, pues, yo no veo y yo no me siento, como, me siento vulnerable, pero reconozco que no tengo un cuerpo gordo, pero siempre me lo han hecho creer. O sea, unas vainas así como súper profundas. Otra gente me decía, como, me encanta. Y yo decía, no, no, no te puede gustar. O sea, no, no, gustar no, tiene que incomodarte. Y era como, no, me gusta. No hice mal. Ahora, cuestionarte. No puedo gustarte, tengo que no gustarte, incomodarte. Entonces, esas cosas también eran re locas, como cuestionarse el deseo. También cuestionarte a ti porque tú pensabas, esto incomoda, pero si había gente que sí le gustaba. Claro. Y entonces eso te explota la cabeza porque también siempre te han hecho creer que incomodas. Claro, exacto. Wow. Y cuestionar el deseo, como, bueno, y cuáles son las corporalidades que deseamos y por qué las deseamos, ¿no? Como, ¿yo por qué deseo un cuerpo hegemónico y no un cuerpo gordo? Sí. Yo porque nunca he, no sé, he pensado que un cuerpo gordo es sexy. Es como, no, yo sí he pensado que un cuerpo gordo es sexy. Entonces, ¿por qué creo que el mío no? Porque creo que el mío va a incomodar, pero el de otra persona no. Y entonces empiezan todas estas cosas a rondarme la cabeza. Y empiezo a tener estas charlas después de la exposición, donde la gente llora, se hace, pues, se pone vulnerable, cuenta como experiencias, dice, como yo me sentí identificada, o yo nunca lo había pensado, o yo nunca he visto un cuerpo gordo. Hay gente que nunca en su vida ha visto un cuerpo gordo esnudo. Qué fuerte. Y además, ¿por qué los medios siempre nos han vendido un estereotipo? Porque no hay, exacto, no hay un referente. No hay un referente. O sea, lo más referente que tenemos es Botero, por ejemplo. Exacto. Y que ni siquiera son cuerpos gordos, solamente Botero representa el volumen. Porque mucha gente dice, ah, es que Botero pinta gordos. No. Botero pinta volumen. Porque él pinta la pera voluminosa, la jarra voluminosa, el humano voluminoso. Pero él no está representando ni los cuerpos gordos, ni la lucha antigordofobia. No. Para nada. Me parece muy importante porque, claro, lo que uno ve es como si tiene, si es redondo, entonces es gordo, por ende, pero si uno se pone a analizar más como la técnica y lo que él quería mostrar. Era el volumen. Era otra cosa. Y me parece muy chévere también como entender eso desde ese lugar. Yo sí quería mostrar los cuerpos gordos. Y entonces yo empecé a decir, claro, necesitamos más referentes. Hay muchos porque, además, yo sigo a todo el mundo, todas las mujeres y personas de todos los géneros que son gordas, gordos, gordes. Y yo veo y me encantan. Los sigo, las sigo, les sigo. Porque para mí es importante saber que no estoy sola en el mundo. Sí, aquí paréntesis que creo que es supremamente importante seguirlos porque necesitamos incluso en las redes sociales ver que existen. O sea, no invisibilizar, ver que hay una diversidad corporal porque todos los cuerpos son distintos. Y que es algo que también se cuestionaba mucho en la entrevista que hicimos con Fat Pandora, que el body positive habla de un cuerpo gordo normativo. Sí, sí. ¿Me entiendes? Más o menos. Es salir también como de eso y decir como hay muchos tipos de cuerpos gordos y hay muchos tipos de cuerpos en general. Y por eso también es importante seguir. Porque, por ejemplo, yo le hice ese ejercicio a mi mamá. Porque mi mamá es una persona que tiene muchos conflictos con el tema de su cuerpo y todo eso. Y cuando yo le puse a seguir, por ejemplo, a Priscila y así, ella al principio era como, no puedo, o sea, le costaba mucho ver eso. Pero después la siguió y ya empezó a ver, ah, sí, existe más. No soy la única, digámoslo así. Eso me parece importantísimo. Claro, pero es muy complejo porque el algoritmo lucha en contra, o sea, lo que no vende no lo muestra. Y pues una mujer gorda que te está diciendo vive y sé feliz sin tener que entrar dentro del capitalismo y consumismo, pues eso no vende. Lo que ellos quieran, sea que quieran vender. Eso por un lado. Por otro lado, que sí, que definitivamente, pues las personas gordas no seguimos entre nosotras, pero no hemos podido llegar a otros lugares donde seguramente esas conversaciones le van a servir a otras personas. Y creo que por eso estoy tan emocionada de estar acá, porque yo sé que personas que nunca se han cuestionado esto van a verlo y van a decir, vea, ¿qué será eso? ¿De qué hablarán? ¿O por qué? Porque una de las cosas que pasan es que sí, obviamente hay cuentas de personas gordas que tienen unos números, digamos de lo que hablamos ahorita, como que tienen una influencia y tienen 100.000, 200.000 seguidores, lo que sea. Pero hay muchas personas que hacemos muchas cosas que tenemos que 3.000, 4.000 seguidores y creen como, ah, eso no es nada. Justo esta mañana yo pensaba como, pero yo no puedo meter 4.000 personas en mi casa. Y es un montón de gente. Y esa es otra cosa que también me parece muy poderosa, porque yo empecé en Instagram a hablar de cosas que le pasan a las personas gordas desde mi experiencia. La gordofobia médica, la ropa, la comida, o sea, yo comparto mi vida básicamente como cosas. Y yo lo empecé a hacer porque me parecía divertido. Y porque en mi Instagram personal yo sentía que a nadie le importaba. Y es como, ay, bueno, ya, no importa, yo puedo hablar de esto en otro lado. Y yo empecé a generar contenido, a hacer cosas, porque me parecía divertido. Yo no era consciente que yo estaba volviéndome un referente también. Entonces, bueno, empezó todo esto de la fotografía. Luego yo voy a exponer a Medellín. Pero yo en Medellín expuse solo dos, tres fotos creo que fueron, en un tamaño más pequeño. Con un marco que era como un cajón negro. Y me encontré con una persona maravillosa que trabaja en el Museo de Antioquia. Y me dijo, yo quiero ver eso en grande. Porque eso se merece ser más grande, porque si es la gorda incómoda, lo que incomoda es el volumen. Entonces, tú estás representando un cuerpo gordo atrapado en un cajón. ¡Wow! Y eso a mí me dejó pensando. Y yo decía, bueno, sí, la próxima vez voy a exponer grande, no sé qué. Y me escriben como, hola, Natalí, ¿cómo estás? Mira, lo que pasa es que te queremos invitar para que expongas la gorda incómoda en la Universidad de Alto Lima. Para que abra el marco de un grupo, un seminario de investigación de feminismos, de, bueno, de cosas de mujeres. Y yo, ok, perfecto. Entonces, no, que sí que queremos que expongas. Entonces, ¿para qué nos cuentes? ¿Cómo que necesitas? Nada, nada, nada. Pues el espacio es un espacio de exposiciones de arte. Es una exposición, va a durar 15 días. Como, ¿qué has pensado? Y yo, ok. Y yo dije, no, este es mi momento. Voy a hacerlo grande. Y era como, bueno, ¿y cómo voy a imprimir eso? ¿Y cómo lo voy a transportar? Y no sé qué. Entonces, yo empiezo a indagar, indagar, indagar. Y llego a la conclusión de que voy a imprimir en tela. Pero además hice pruebas y, no, en velo, para que la gente la pueda ver desde los dos lados. Así es, imprimo, hacemos todo el montaje, todo es virtual, videollamadas de Bogotá gestionando todo. Yo voy, yo no tengo que hacer absolutamente nada, ni pegar una puntilla, ni barrer. O sea, todo lo que yo siempre había hecho, ahí no lo tenía que hacer. Entonces, era muy loco. Llega el día del lanzamiento de este semillero de investigación. Obviamente hablamos de todo, de incomodar, de la mujer, bueno, de todas estas cosas. Y me decían todo el mundo, maestra, maestra, pero ay, pero venga. Y yo decía, como, ¿qué es esto tan extraño que me digan maestra? Pero era como, no, tienes que creértelo, o sea, entra en el papel. Obviamente yo igual me sentía feliz porque me encanta, pero era raro. O sea, yo por dentro me reía, sola como, esto es, estoy soñando. Esa exposición, pues, era en la Universidad del Tolima, que es una universidad pública. Me invitan de la Universidad del Tolima, de la emisora a hablar. Entonces, era como que cada vez se iba regando más la voz de que había esta exposición. Y ahí empiezan a haber muchas reacciones. Sí. Reacciones de... Que ella no era un público tan amigable. Nada. Entonces, se había cuestionado si no era todo tipo de público. Todo, todo el público. Y universitarios. Ajá. Entonces, entraban y decían, uy, no, qué asco. Y se iban, como, yo no quiero ver esto, qué asco. Otra gente entra y decía, ¿qué es esto tan impresionante? Entonces, entraban, miraban, guau, increíble. Otra gente se tomaba fotos con las fotos. Otra gente hacía videos, decían, miren, esto tan increíble. Otra gente me abrazaba también. Me decían, como, me encanta lo que haces. Qué chévere que se hablen de estos temas. Entonces, ahí empieza como, también a crecer la exposición. A llegar, pues, a lugares que yo nunca me imaginé, pues, tan grandes. Entonces, luego estuve en Santa Marta nuevamente. Estuve en Santa Marta, en el Teatro Santa Marta. Estuve en la Universidad del Atlántico también. Con esta exposición en tan gran formato. Y, pues, fue maravilloso. Y luego en Bogotá tuve mi exposición individual, que fue en San Felipe. Tengo un espacio solo para mí. Hago yo toda la gestión. Puntillas, barrer, pegar, todo. El día de la inauguración, una hora antes, yo estaba, yo hago un muro de cartelismo con las fotos. Estaba yo pegando eso. Empieza a llover. Yo estresada. Chille y todo, así como. Pero yo decía, yo fui la que me metí en esto. Asume todo y dale. Pues, ya fue increíble. Fue todas las personas que amo. Como mi mamá, mis amigas, mis amigos, mis amigues. Todo el mundo que pudo ir fue. Fue increíble. Ahí expuse. Y esto es en cuestión de muy pocos años. Llevo dos años. Esta exposición ha crecido en dos años. Todo esto que ha pasado ha sido en dos años. Además, ¿por qué? Ah, bueno, una cosa que me parece muy importante mencionar. Es que estas fotografías yo no las he podido poner en redes sociales. Yo las puse en Instagram y las bajaron. Me censuraron por violencia. O sea, ni siquiera desnudez que yo hubiera hecho como, ah, ok, sí. O sea, ni siquiera se había un pezón. Violencia. Cuando pasa eso, yo ya venía trabajando con el mundo de los NFTs, blockchain y estas tecnologías digitales. Y ahí no hay censura. Y ahí queda registrado para siempre. Entonces, yo utilizo blockchain para registrar seis de mis fotos de la gorda incómoda. Y entonces, lo que empieza a pasar es que yo puedo empezar a hablar de este tema no solamente en el mundo físico, sino también en el mundo digital. Y entonces empiezo a tener conversaciones sobre el cuerpo con personas que nunca en su vida se habían cuestionado el cuerpo. Y empezamos a hablar de gordofobia y de violencia estética y de por qué es importante referentes de otras corporalidades. Y por qué te incomoda tanto un cuerpo gordo si al final hay cuerpos de muchas formas y por qué este en particular no te gusta. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, empiezas a ver eso y me empiezan a llamar. Entonces, he expuesto en Nueva York, en Lisboa, Portugal, en Japón. Y es como... Creíble. Se escaló. O sea, ¿esto se escaló? Yo por eso quería empezar con eso porque es que tú dejaste algo que, bueno, sí te interesaba, pero empezaste con el arte y empezaste a sanar desde el arte y empezaste a cuestionar. Retenemos un poco más atrás y es... Tú ya me dijiste, yo pensaba que el activismo era desde hace poquito, pero no, tú me dices que es de hace años y ya estamos hablando de hace unos seis años más o menos. ¿Cómo empezaste a darte cuenta que tú sí eras una activista? Y sobre todo lo digo porque hay personas que piensan que el activismo tiene que ser digital, por ejemplo. No. O que el activismo es militancia y es ir a marchar. Entonces, explícame un poquito qué es el activismo para todos los que nos están viendo. Claro que sí. Lo que pasa es que yo toda la vida he vivido y he habitado un cuerpo gordo. Y yo siempre he sido resistente desde ese lugar, de existencia. O sea, yo he sido gorda y me he dado mi lugar siempre. Porque fui criada por una mamá que siempre me decía como no importa, no se deje, usted sea usted, no existe la pena, la vergüenza, no se avergüence de su cuerpo, coma lo que quiera, digamos, como obviamente dentro de todas las cosas. Digamos que fue una crianza muy amorosa y desde el respeto por la autonomía y la autonomía corporal. Y que eso definitivamente es algo muy importante. Exacto. Es lo más importante. Porque, de hecho, lo hemos hablado acá también, y es que los lugares que dan más miedo también son la familia. Ahí es donde nacen todas las inseguridades, los miedos, los dolores, las frustraciones. Porque si tú no tienes un crecimiento desde la temprana edad rodeado de amor y de estas cosas, digamos, pensadas desde otros lugares, pues es muy difícil. O sea, si se perpetúa la violencia estética, la gordofobia y este montón de cosas desde pequeña, pues no vas a ver la vida diferente. Porque, pues al final estás dentro de eso que no debería ser. Exacto. A mí nunca se me dijo que yo no debería ser. Entonces yo empiezo a crecer en este mundo donde yo empiezo a tener una voz y decir, pero yo por qué, por qué me vas a servir menos a mí solo porque soy gorda, ¿no? Yo también quiero comer igual que todos los demás. Y entonces yo empiezo a responder y a no dejarme, por decirlo de alguna forma, de estas violencias que, pues, pasaban hacia mí. Pero bueno, ya. Yo iba a comprar ropa y a mí no me importaba. Y yo entraba y decía, quiero todas las tallas más grandes que tenga. Y yo me metí al vestiar. A veces conseguía, a veces no. Pues al principio. Obviamente llegó un punto donde ya no conseguía ropa, que eso ya luego también lo podemos hablar. Sí. Digamos que yo nunca me escondí, yo nunca me hice pequeña. Yo siempre me he visto de colores, yo siempre quiero que me vean si estoy ahí, ¿no? Como yo nunca me he querido esconder, nunca he hablado pasito, nunca he intentado pasar desapercibida porque al final lo que pasa con la gordofobia es que quieren hacer pequeña a una persona grande. Entonces yo nunca permití eso. Y yo nunca me dejaba, a mí nunca me hicieron bullying en el colegio por gorda. Yo era la de la presentación, la primera en la fila, porque además soy gorda y bajita. Entonces yo era siempre la que estaba adelante en los bailes. Sí, como que siempre me veía. O sea, yo siempre estaba ahí, siempre estaba ahí. Digamos que mi forma de relacionarme con el mundo siempre ha sido desde ese lugar, pero yo no sabía que eso era activismo. Yo solo pensaba que yo estaba contra el mundo. En 2017 convocan a unos talleres para hablar del cuerpo. Y era una convocatoria para personas gordas. Y a mí eso me pareció maravilloso. Y yo dije, yo quiero. Y me inscribí. Ah, bueno, no. Yo no me iba a inscribir porque yo decía que la gente gorda siempre se victimizaba. Y que yo era una gorda feliz. Entonces que yo no podía aportar nada a esos lugares porque yo no estaba resentida con el mundo. Sí, eso que acabas de decir es muy fuerte. Sí, porque esa palabra de victimizarse está en todo. En el feminismo, en todos lados está. Ay, no te hagas la víctima. Pero al final somos víctimas. Sí. Y por eso es que yo decía, ay, no, yo no. A mí eso no me pasa. Yo soy súper fuerte. Yo no me dejo. Pero habían cosas que obviamente me dolían. Y que yo no hablaba con nadie porque nadie iba a entenderme. Porque de los cuerpos gordos nadie habla. Y si tú decías cosas, pues obviamente la gente se siente avergonzada o lo que sea. Y no entienden tampoco. Lo mejor que le puede pasar a una gorda es otra gorda. Y yo no tenía otra gorda. Todas mis amigas no tenían un cuerpo gordo. Nadie, mi entorno, nadie tenía un cuerpo gordo. Esto va a sonar muy raro, pero para mí yo omitía mi cuerpo. Es decir, yo sabía que era una mujer gorda, pero yo no centraba mi vida, mi existencia, en mi cuerpo. Entonces yo hacía todo. Yo subía montañas, yo bailaba hasta el amanecer. Yo me vestía con lo que me quisiera. Porque para mí el ser gorda no era un impedimento. Que ahorita no es un impedimento y nunca debería serlo. Pero para mí nunca lo fue. O sea, yo nunca fui de me voy a vestir de negro para verme más delgada. No, o sea, eso no pasaba por mi cabeza. Entonces, llego a estos talleres. Ah, bueno, tengo una conversación donde le digo como es que yo siento que yo no puedo aportar. Y decía, no, Natalia, necesitamos esto. Necesitamos que alguien diga como, no, pues yo sí consigo ropa. No, pues yo sí puedo responder. No, pues yo tengo estas herramientas. Y nos ayudas a verla desde otro. Y yo dije, ah, ve. Qué interesante. Una persona de la organización que estaba haciendo lo de los talleres. Me inscribo, llego a este espacio y conozco un montón de personas increíbles. Increíbles. Hablamos sobre el cuerpo, el deseo. La moda, la comida, la familia, el transporte público. El existir siendo gorda. Nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestros aciertos también. Y yo digo como, ok, esto es todo lo que yo he hecho en la vida. Y yo nunca había pensado que esto existía. Como así que existe la palabra gordofobia. Le diste nombre a todo. Claro. Y para mí la palabra gorda nunca había sido ni un insulto, ni una mala palabra. Pero reivindicarla desde ese lugar fue más poderoso. Y poderme apropiar de la palabra y decir como yo soy gorda. Fue escandaloso para el mundo. Porque bueno, Natalí es gorda. O bueno, está gorda. Pero era lo que debería cambiar siempre, ¿no? Y siempre se opinaba sobre mi cuerpo como, ¿y cuándo vas a bajar? ¿Y cuándo vas a cambiar? Quiero que sepan que todas las personas gordas sabemos más de la dieta, el carbohidrato, la no sé qué. Porque toda la vida estamos sometidas a eso. Y yo un día decidí decirle no más a esto. Y dije, no voy a seguir yendo a cosas de pérdida de peso porque me cansé. A mí nadie me preguntó que si yo quería perder peso. Y pues no, la respuesta es no. Obviamente desde un lugar de desesperación ya no quería más. O sea, estaba estresada. Era como, no me jodan más la vida. Y así fue que yo dije como, ya no más. Y empecé a compartir esta información en Instagram. O sea, como simplemente experiencias propias sin ninguna pretensión. O sea, yo no quería ni ser un referente. Yo no quería, pues, tener un millón de seguidores. Yo no quería, nada. A mí eso me parecía que era importante documentarlo. Que era importante compartirlo con alguien. Que si lo veían uno, dos, tres o cinco personas estaba bien. Que si lo veía la tía, la prima, la abuela, lo que sea. Si, ay, ve, Natalia, sufre de eso. Yo no había pensado en eso. Maravilloso. A mí eso era como mi objetivo. Como te decía, luego empieza a pasar. Que la gente empieza a sentirse identificada. Empieza a decir, guau, ¿qué es esto? ¿Qué? Gordofobia. No, ¿cómo así? ¿Y dónde sacas información? Y entonces yo empiezo a encontrar libros y referentes. Magda Piñeiro, sus libros. Me emociono, los consigo. Empiezo a leer. Empiezo a investigar. Y digo, como, esto es muy poderoso. Y esto necesita tener más voz. Y entonces, ahí ya sí. Ahí hago un clic en mi cabeza. Y digo, como, yo sí quiero ser un referente. Porque si yo puedo hacer que mis amigas dejen de pensar en que tengo que adelgazar, por ejemplo. Ya, para mí es una gran tarea. Igual, también pienso que en este camino ha pasado algo muy importante. Y que es la, como me enuncio ahora. Y es que yo trabajo en prueba de la diversidad corporal. Porque no está mal que tú quieras operarte. No está mal que tú quieras bajar de peso. No está mal que tú quieras hacer ejercicio para tonificar la nalga. O sea, no, está bien. Pero, ¿qué es lo que te hace llegar ahí, no? Porque lo haces. Porque te hace feliz. Ya, ya, perfecto, maravilloso. O sea, opérate de pieza a cabeza. Yo no estoy en contra de las cirugías estéticas. Yo no estoy en contra de nada de eso. Pero que no te obliguen a ti a hacer. Pero que no me jodan. Y desde ese lugar, que entonces quienes no quieren, digan, bueno, ok, yo no quiero. O sea, tú bien, muy bien, blao, te aplaudo. Pero no quiero. Entonces creo que eso es muy importante. Porque desde ese lugar también he encontrado que uno se vuelve más sensible a las violencias. Y es muy difícil también. Como que también te vuelves más vulnerable. Y ha sido muy poderoso. Porque otra de las cosas que me parecen muy importantes y que tú decías ahorita es como el activismo no es solo militancia. Y una de las cosas que he hablado con muchas personas es que nata, es que tú, me dicen es que nata, tú haces activismo desde el amor. Y yo decía, pero es que yo no puedo desde otro lugar. Porque eso fue lo que yo recibí desde pequeña. Amor. Y desde el amor yo he podido transformar mi realidad y mi entorno. Y por qué no expandir mi entorno un poco más y más para que desde el amor hayan cambios. Eso no quiere decir que yo no sea brava, que yo no marche, que yo a veces me ponga muy indignada. Porque pues también me pasa, pero es diferente. O sea, es otra cosa. Y otra cosa que me parece importante es que uno no puede cambiar el mundo solamente desde las redes sociales. Que sí, uno, obviamente siendo un referente es importante y poniendo cosas importantes, pero hay que trascender. Y uno no puede hacer eso solo. Entonces, con mis amigas nos juntamos, hemos estado en el Consejo de Bogotá, con Silvia Quintero, Marcela Salas, la Nutri, la Paula Sabogal y yo, hablando sobre gordofobia. O sea, estar en un espacio político hablando de gordofobia me pareció a mí súper poderoso. Fue gracias a la gestión de todas nosotras, nos juntamos, todo esto. A raíz de eso, Profamilia nos llama y nos dice, queremos tener una sensibilización en Profamilia sobre este tema de gordofobia. Vamos, nos exponemos, porque además el espacio médico para mí personalmente es el más difícil y doloroso. Bueno, hablamos, respondemos con argumentos y de todo. Luego, tenemos la fortuna de que la Secretaría de Salud también nos llama, a Paola Sabogal y a mí. Tenemos una charla de sensibilización con las personas que se encargan de hacer las cartillas, los manuales. Y nos decían, pero ¿cómo podemos hacer? Y yo así como, bueno, empezamos a cuestionarnos un montón de cosas, a leer, a investigar, a encontrar nuevas fuentes. Y desde ahí también se hace activismo. La fotografía, la política, el arte, las redes sociales, la cotidianidad, el amigo, la tía, la abuela, como te decía, la mamá. Y entender que esto es algo que nos atraviesa en todos los aspectos de la vida. O sea, la gente dice como, ay, es que ustedes solamente se victimizan, como decías, pero además es como, pero ¿por qué son tan exagerados? Piedan y peso y ya, ¿no? Como es lo más fácil. Y como, mira, si perder peso fuera real, posible y fácil, no existiría gente gorda en el mundo. Nadie quiere ser gorda porque ser gorda implica ser violentada 24-7. O sea, desde salir de tu casa y que te griten cosas en la calle, que no quepas por la entrada del SITP con la barra de anticulados que ya no cabes. Porque no cabes ni una persona gorda, ni una persona embarazada, ni una persona con niño de brazos, ni una persona mayor tampoco puede pasar por ahí. Y es como, esto es muy fuerte. Tener que ir a un restaurante y no saber si vas a poder sentarte o no en una silla porque es incómoda o porque es muy débil o lo que sea, ¿no? Los baños, por ejemplo, hay baños que no tienen enfoque gordo, entonces no cabes, no quedas cómoda. La pierna, la no sé qué. Y los aviones, ¿no? Con el cinturón de seguridad, los carros. Cada vez son más chiquitos. Cada vez son más chiquitas para optimizar espacio, para cobrar más, bueno, en fin, un montón de cosas. Y que al final lo que tenemos que entender es que estandarizar el cuerpo es problemático. Claro, lo que pasa con la estandarización de los cuerpos es que es un negocio, al final. Porque lo que buscan es que llegues a un ideal ser que además es racista, clasista, que siempre busca como la mujer, alta, asbelta, mona, heterosexual, que no hable duro, que no cuestione nada. Y justo eso es lo que yo quería preguntarte, porque como que a veces uno dice, ah, sí, existe la gordofobia o existen como algunas violencias que vivimos las personas, sobre todo mujeres, porque cae muchísimo más en la mujer. ¿Cómo es eso de que un problema como la violencia estética o la gordofobia esté directamente atravesado por el capitalismo o por el patriarcado? O sea, ¿cómo se pueden juntar esas dos? Claro, lo que pasa es que cuando a ti te dicen que debe ser de una forma en específica, vas a luchar toda tu vida para encontrar la manera de llegar ahí. Pastillas, cremas, cirugías, fajas, cualquier cosa que sea creada en pro de llegar a ese estándar idealizado que nadie llega, ¿no? O que si llega es por mucho trabajo, que es además difícil de mantener en el tiempo, porque no solamente se trata de no ser gorda, sino no envejecer. Y es como todos vamos a llegar a viejos, queramos o no, de unas formas u otras, pero es como tienes que permanecer joven, tienes que permanecer delgada, tienes que permanecer bella dentro de lo que se considera bello. Y es una carga muy fuerte emocional, física, pero además económica, porque para yo tener el pelo como lo tengo, que amo cuidarme el pelo, tengo que comprar el champú, el acondicionador, el tratamiento de cada no sé cuántas semanas, cortarme el pelo, me lo tinduro, me lo... ¿Y qué implica todo eso? Exacto, el skin care, las cremas, las modificaciones corporales, que son estéticas, y eso lo que hace es, claro, si logras llegar a ese objetivo, digamos, pero si tú ves, igual nunca hay un final. Siempre hay algo más que arreglar, siempre hay algo más que pulir, y es muy complejo. Lo que pasa con la gordofobia en específico, es que el argumento más poderoso de la gordofobia es que se preocupan por tu salud, porque históricamente nos han dicho que gordo es igual a enfermo. Entonces, cuando tú vas al médico y te dicen es que te vas a morir, sin ni siquiera ver tus analíticas de sangre, es como solo me dices que me voy a morir porque estoy gorda. Pero seguramente mi salud, digamos, biológica está mucho mejor que una persona delgada, porque nadie puede saber tus hábitos solo viéndote el cuerpo, exactamente. Además, ¿por qué? Además de eso, cuando a una persona gorda le preguntan en una consulta médica qué come, no le creen. No es posible que tú comas verduras y proteína si te ves como te ves. Entonces, es muy fuerte porque al final terminas en una lucha constante y además se vuelve un lugar doloroso al que no vuelves a ir, ¿no? Entonces, la salud de una persona gorda se ve deteriorada, no porque sea gorda, porque sí es una condición que tiene factores de riesgo, pero eso, un factor de riesgo puede ser muchas cosas, no solamente tener un cuerpo gordo, pero eso no significa que sí o sí vas a estar enferma. No existe en el mundo una enfermedad que solamente le dé a las personas gordas, no existe. Y se ha demostrado que hay personas gordas que tienen buena salud, hay personas gordas que tienen mala salud y eso no tiene nada que ver con su corporalidad. Igual que personas flacas con buena y mala salud. Totalmente. Esto de la gordofobia médica, bueno, tú lo hablabas ahorita, la gordofobia es médica, sistémica y nos atraviesa como de muchas maneras, pero la gordofobia médica es un tema que a mí me parece muy fuerte porque yo he seguido mucho tus historias y tú lo dices como, es un lugar donde tú te sientes vulnerable, donde tú estás en una posición como, estoy enferma y no quiero que me digan más cosas densas y que tú sales muy mal de cada una de esas citas médicas, pero cómo has tenido como esa fuerza para enfrentar, porque hay una relación de poder. El médico termina teniendo un poder que tú no tienes y es, entre comillas, el conocimiento de qué te pasa a ti. Y esa relación de poder tú sientes que lo que él diga es sagrado, por decirlo así, o sea, no yo, sino él en general. Los seres y las personas. Exacto, entonces ahí hay una relación de poder en donde tú te sientes menos y lo que él dice te va a hacer sentir peor. ¿Cómo has tenido esa fortaleza como para enfrentar algo así? Lo que pasa es que yo tengo unas herramientas y es que yo estoy de biología, entonces entiendo cosas, digamos, del cuerpo, no sé qué. Además, tengo la posibilidad de tener fuentes de información donde puedo, digamos, verificar si lo que me dicen es verdad o no, no sé qué. Pero además, yo creía que yo tenía las herramientas, pero no las tengo. Yo tuve un diagnóstico en enero de una enfermedad y necesitaba medicamento, o sea, tratamiento médico. Duré 10 meses esperando el medicamento, yendo a todos los especialistas que te puedas imaginar, haciéndome todos los exámenes que te puedas imaginar y recibiendo la cantidad de violencia más absurda que si yo lo digo acá nadie me va a creer. Era tanto, o sea, era tan violento estos espacios que obviamente yo he sido muy fuerte, pero eso está mal, ya les voy a decir por qué. Y yo no sabía cómo hacer para no sentirme tan vulnerable, porque al final yo no podía responder porque yo necesitaba el siguiente examen. Yo necesitaba la remisión al otro especialista. Yo me tenía que tragar todo lo que me estaban diciendo y decir sí a todo solamente porque necesitaba el siguiente paso. Yo no podía poner quejas, yo no podía ser grosera. Obviamente nunca soy grosera, pero... Y entonces me decían, no, pues ve acompañada. Y yo decía, si una persona que me ama escucha lo que un médico me dice, lo mínimo es que él lo insulta, porque en serio es inhumano. Yo dije, ¿yo qué hago, qué hago? Y entonces empecé a grabar las citas, sin ningún fin. O sea, es decir, eso es para mí, eso no es público, es mío. Pero ahí yo después lo oía y yo lloraba en mi casa y yo decía, yo no estoy loca. O sea, yo no estoy exagerando. Esto de verdad es violento. O sea, una persona que le digan, es que te vas a morir en dos años, no tiene sentido. O que una persona vaya por una dolencia particular y te digan, ah, sí, eso es lo menos grave. Ahorita tú solo puedes comer una proteína, un carbohidrato y no sé qué. Es absurdo. Una persona que ni siquiera es profesional en nutrición, sino que su enfoque es, no sé, el dermatólogo. Sí. Entonces, lo que pasó, yo era súper fuerte, ¿no? Entonces yo salí y yo decía, como, no, sí, hoy logré superar esto y fue difícil, no sé qué. Duré 10 meses aguantando y el día que me entregan el medicamento, yo caigo destruida. Empiezo a tener ataques de pánico, empiezo a tener ataques de ansiedad. Yo no entendí, yo no sabía que era eso, además, que es lo más grave. Yo sentía que me iba a morir. Fui a urgencias porque creí que me estaba dando un infarto y era un ataque de pánico. En urgencias no me dijeron que era salud mental, básicamente. Después de mucho indagar, pasaron cosas. Llego a que tengo que ir a terapia. Obviamente yo iba a terapia, pero era diferente. Fui y me dicen, sí, efectivamente tú estás pasando por un cuadro de ansiedad absoluto. Empiezo a tener, digamos, como ejercicios, pasa esto y me dicen, no, Natalia, tú necesitas cita con psiquiatría. Cita con psiquiatría, tengo la cita, la psiquiatra más gordofóbica del mundo. Pero, gracias a esa cita, tuve un diagnóstico, que es ansiedad generalizada, y me dan un medicamento. El momento más difícil de mi vida ha sido... O sea, eso fue hace unos días, o sea, una semana. Fue muy fuerte porque toda mi fuerza y toda mi resistencia se transformó en estar enferma, emocionalmente y mentalmente. Y mucha gente habla de la preocupación por la salud física, pero nunca se preocupan por tu salud mental. Estar expuesta durante 10 meses, todas las semanas, a un profesional de la salud, hizo que yo recayera en un cuadro de ansiedad generalizada. ¿Y qué estamos hablando? Que no pueden haber respuestas facilistas de, pues entonces ve a un médico particular. Ellos también son gordofóbicos. Claro, también son gordofóbicos, pero es una respuesta muy facilista que es lo que hablábamos ahorita de, pues entonces baja de peso. O pues entonces no te vuelvas a montar en un transporte público. O sea, no es lo más fácil para cualquier persona. Estamos hablando de una persona que no tenga los recursos económicos, ta, 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 tiene que aguantar todo eso. Y sobre todo que en la salud, por lo menos aquí en Colombia, es mucha burocracia. Lo que tú decías. Tienes que hablar con este médico que te remita a este, que te remita a este, que te dé la autorización de esto, ta, 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 ta. Entonces es ver un montón de personal médico y que todos están en contra tuya. Todo el tiempo me decían que me hiciera una cirugía bariátrica. Un profesional de la salud le dije que yo no me quería hacer la cirugía bariátrica y me dijo, yo la voy a remitir a psiquiatría porque es imposible que una persona gorda no quiera dejar de hacerlo. Ay. Y es como, ¿qué? A mí ya ese tipo de cosas en particular me dan risa. Es como, ok, dame la cita a psiquiatría. O sea, no sé. Otra especialista que era como la que tenía, ella era la encargada de darme el medicamento. Me decía, ah, no, lo menos grave es su enfermedad. Su problema en realidad es su cuerpo, su peso. Y yo me voy a convertir en su peor pesadilla. O sea, dime quién va a volver a una cita con esa señora después de decirte eso. Yo tuve que, afortunadamente, la posibilidad de buscar una segunda opinión y tener un trato, obviamente, gordofóbico, pero más digno. Que al menos no me dijera que se iba a volver en mi pesadilla. Y quiero decir también que esas cosas que tú recibes como una mujer que va allá y una mujer que es gorda, lo reciben personas que son leídas incluso como no... Una persona que no tiene una corporalidad delgada, pero tampoco es gorda. Y lo digo porque a mí me pasó que yo nunca había sido consciente de eso. Y gracias a que tengo toda esta información, pues lo sé. Pero cuando yo estaba embarazada, yo tuve una obstetra gordofóbica. Entonces yo voy y ella me dice, usted está al límite del peso. Usted no puede subir más de peso. Así que deje de comer a una embarazada. Eso no tiene sentido. Y es una obstetra, aparte. Lo que tú decías, no es un profesional de la nutrición, no es un profesional de endocrinología. Yo qué sé. Pero que una obstetra te diga, deje de comer a una mujer embarazada, eso no tiene sentido. Simplemente porque, no, 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 si usted no puede subir más de peso. Pero es muy raro que te digan eso. Y lo peor es que yo estaba súper bien. Pues, obviamente que consulto con otros médicos. Y es como, pues estoy subiendo un kilo cada mes, que es el peso del bebé. Es muy loco. Entonces uno a veces no es consciente y que tú hables de estas cosas, no solo en tus redes sociales, sino que en este espacio, es para que otra gente que va al médico sepan que de verdad sí pasa. Y sepan que no está normal. No, y que le pregunten. Pregúntenle a sus mamás, a sus papás, a sus amigos, familiares gordos y gordas, ¿cómo les va en el médico? ¿Hace cuánto no van al médico? Porque es muy fuerte. Yo me voy a hacer un examen, no sé, la citología, una ecografía transvaginal, lo que sea, la bata no me queda. O sea, yo salgo en pelota del lugar y me tienen que ver. Obviamente yo ahora me pongo falda, no sé qué. Como que hago toda la logística porque yo sé que ahí no hay una bata de mi tamaño. No, no es que no hayan. Porque entonces cuando tengo que ir a urgencias a una clínica de tercer nivel, porque creo que me estoy muriendo, si hay batas grandes, si hay camillas grandes, porque son clínicas que hacen cirugías bariátricas. Entonces ahí sí están los utensilios para cuerpos gordos, porque ellos atienden a esa gente para cortarle el estómago para que deje de ser cuerda. Claro. Pero también porque como son hospitales de tercer nivel, donde hacen trasplantes y demás, reciben personas de todo el mundo. Y pues hay gente de otros países que es gigante, ¿no? Miden mucho, son grandes, ¿no? Brazos largos, piernas largas, cuerpos grandes, y pues obviamente necesitan tener batas para ellos también. Porque ellos igual le cobran a esa gente. Entonces es un negocio también. Y eso que no hemos hablado de la ropa y de un montón de cosas que yo pues ya sé que esto se nos extenió mucho, pero creo que es muy importante también entender que atraviesa todas las áreas de la vida. Y creo que aquí nos centramos en la salud porque es el argumento más contundente y como más persistente a lo largo de la existencia de una persona gorda y es que se preocupan por tu salud, pero en realidad no. Que era lo que yo quería traer a cuento con lo de la salud mental. Y es que fuerte que tú por ser fuerte, ¿no? Por tener herramientas a enfrentarte a esto, termines con un diagnóstico que además tienes que tratar, porque eso sí, obviamente, obviamente tomo la pastilla, no sé qué, y voy a estar bien. Pero qué mal tener que llegar a estos lugares para darme cuenta que nadie se merece eso. Que yo siempre he pensado que nadie se lo merece, pero igual me tenía que someter a eso. O sea, no es como, ah, bueno, entonces no vuelvo a ir y me muero y ya está. Pues no, es que así no funciona la vida. Bueno, muchísimas gracias, Natali, por estar aquí, por respondernos estas preguntas. Y ahora quiero leer tres preguntitas de nuestros seguidores. Si ustedes no están en mi Instagram, no se habían dado cuenta que las íbamos a entrevistar. Entonces vamos a responder tres preguntas. Una, Camila Aguirre dice, ¿vas al gimnasio? Yo aún no me animo, me da mucho miedo y pena. Me encanta. Yo no voy al gimnasio porque siento que los gimnasios son espacios súper violentos. Y yo amo bailar. Yo iba a bailar en mi conjunto, pero las señoras son súper gordofóbicas. Me perseguían, me decían cosas muy locas. Yo me río. Así que te perseguían. Sí, me perseguían por las escaleras. Y me decían como, ay, ¿cuántos kilos piensas bajar? Y a mí me daba risa. Y yo, no, ninguno, es que yo no vengo aquí para perder peso, vengo para ser feliz. O me pongo, no sé, blusas más corticas y era como, uy, va a salir así, no le da frío. Y yo le decía, nada, pues algo a las tres de la mañana de rumba con menos ropa. Así, ese tipo de cosas. Entonces hice un espacio que es de rumba, de baile, los sábados, que es un espacio seguro. Donde las personas que quieran bailar pueden ir a hacerlo y no se habla del cuerpo de nadie. Entonces, si hago ejercicio, bailo, pero en espacios donde yo no me sienta vulnerada. Igual, en ese tipo de espacios a mí no me importa. Pero ahí también hay un montón de cosas que hablar. O sea, podríamos hablar tres horas, pero sí, yo hago ejercicio y lo hago en espacios seguros. Me encanta, porque pues a las personas sí les da mucho miedo que van a ser juzgadas o algo así. No, que vean. En mi Instagram está la información si quieren unirse a este parche bailarín. Ladorado pregunta, ¿dónde consigue ropa tan linda y detalles grandes? Me encanta. Creo que cada vez más hay más opciones, hay más marcas que le apuestan a las tallas grandes. Y hay marcas de tallas grandes muy buenas en Colombia. Yo constantemente comparto las marcas que uso, como que les muestro. Miren, hay una feria anual que es en marzo que se llama Gorda Salón de Moda Plus Size. Ahí se reúnen todas las marcas de tallas grandes nacionales y es increíble. Esa es una experiencia maravillosa. Yo se las recomiendo. Irme, irse la ropa que a uno le quede, que entre todas nos miremos, podemos modelar, reír. Es un espacio maravilloso, sanador, hermoso. Igual, si quieren saber de cosas que yo tengo, lo que sea, que me escriban, que yo de verdad soy muy generosa con la información. Hay muchas marcas colombianas y pues también internacionales. Así que sí, ahí puedo decirles. La última es, la Ordoñez pregunta, ¿cuál ha sido el momento más duro que ha tenido que enfrentar por la gordofobia? Yo creo que la médica. La gordofobia médica ha sido la más difícil. Creo que es la que más consecuencias me ha dejado de salud. Y creo que es con la que voy a seguir batallando siempre. Creo que eso es una lecha que no se acaba. Los profesionales de la salud tienen una posición muy radical y no se han cuestionado el cuerpo, el índice de masa corporal y un montón de cosas. Y creo que es muy importante empezar a ver la salud integral y a leer más de las nuevas investigaciones y empezar a ver otras formas de abordar los temas de la salud. Bueno, Nathalie, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también que nos hicieron todas estas preguntas. Y de verdad espero que podamos hacer una parte dos. Así que dejen abajo en los comentarios si tienen, de hecho, más preguntas para poder decirle, Nathalie, mira, nos hicieron estas preguntas, vamos a hacer la parte dos. Claro que sí, yo muy feliz de estar acá. Ay, pues muchísimas gracias. Entonces, no olviden ver esto, seguirte en qué redes sociales. Estoy en Instagram como LagordaFest, así también estoy en TikTok y ya ahí pueden seguirme. Y chao, chaito, chao. Tengan lindos días. Agárrate la falda, agárrate la falda, agárrate la falda.